Él es mi esposo y desde el día viernes no recibe sus alimentos hasta el día de hoy. Este suboficial de la Policía Nacional del Perú fue en el año 2010 una de las cabezas visibles del descontento policial en todo el país. Salió a los medios de comunicación para anunciar que los efectivos irían a huelga nacional y por eso fue detenido. Desde entonces fue un paria para el gobierno y para los altos mandos de su institución y fue enviado a prisión. Ahora que está condenado, el suboficial Eduard Casas Tiburcio sigue siendo un problema y desde hace cuatro días hay una prohibición expresa en el establecimiento penal donde él y tres compañeros suyos de aquella protesta están recluidos. Que no se les dé de comer. Como se recuerda, en febrero del 2010, 16 meses antes del final del gobierno de Alan García, el suboficial Eduard Casas Tiburcio, integrante del Sindicato Único de la Policía Peruana, se salió de la regla y convocó a una huelga nacional de policías para el día 5 de abril de aquel año. En este video, grabado por la ONG APRODE, Casas Tiburcio resume las demandas policiales de aquel año. Cumplimiento del decreto supremo 213, homologación de sueldos y pensiones del personal militar y policial tanto en situación de actividad como en retiro, las viudas y discapacitados según corresponda. Dos, el bono, el bono prometido en el mes de diciembre. Ellos dicen, van a recibir 7.600 soles. Usted si hubiera visto a mis compañeros, ya muchos estaban especulando en qué iban a hacer con ese dinero. Casas tenía 30 años de servicio a cuestas y con esas apariciones se jugó la carrera. El 10 de febrero de ese año fue detenido y cuatro meses después, liberado por falta de sentencia. Sin embargo, hace un mes, el 6 de julio, fue condenado a 19 meses de prisión por el delito de desobediencia. Los jueces realmente se han enseñado con nosotros, ¿no? Porque lo que quieren hacer es que ningún policía preste declaración sobre lo que viene sucediendo en el ámbito policial, ¿no? Es como un castigo que le están dando a mi esposo y a nosotros. Estas personas lo único que hacen todos estos policías es reclamar algo justo para su institución. Están reclamando el cumplimiento de derechos, están reclamando que se cumplan las partidas presupuestales, están reclamando que se implemente mejor a las comisarías, porque tienen computadoras de Pentium 1 de hace 15 años atrás. El suboficial se encuentra ahora recluido en la sede de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional, que se aprecia cuando se transita por la Panamericana Norte en Puente Piedra. Tribuna abierta tomó contacto con él debido a la última orden que acaba de impartir el 10 de agosto pasado la Dirección de Seguridad de Penales de la Policía. No más alimentos, ni para él, ni para sus cosentenciados. Esta insólita orden le fue comunicada a Casas y a los suboficiales Luis Zulca Chumbes, Segundo Guerrero Davis y Héctor Oria Pardavé, el 10 de agosto con este memorándum firmado por un capitán de nombre Aurelio Flores Quispe, jefe del Centro Penitenciario de Puente Piedra. Allí les decía que le adeudaban a la concesionaria de la Escuela Técnica Superior todo el mes de julio del 2012 por concepto de rancho cocido y que a partir de ese día tendrán que solicitar a sus familiares para que le traigan sus alimentos, pues ya no había presupuesto para los cuatro condenados. Los alimentos no se le puede privar a ningún preso y este preso está dentro de la misma policía y es policía. Entonces, definitivamente que esta medida es arbitraria. El derecho a alimentación es un derecho natural que le corresponde a todo preso dentro del país, sea un preso común o sea un preso militar o policial. Este programa le pidió a la Policía Nacional, a través de su oficina de prensa, una entrevista con la autoridad responsable de haber impartido esta orden, pero la respuesta nunca llegó. Juan José Quispe es abogado de otro efectivo en actividad procesado por haber salido vía YouTube a opinar sobre la huelga policial. Rogelio Escalante Álvarez, pero sigue de cerca el caso de Casas y esta es su interpretación sobre el corte del rancho. Este es una represalia, es un acto de intimidación contra estas personas que han salido a señalar durante su huelga policial que efectivamente hay cosas así dentro de la Policía Nacional. No solamente tienen armas obsoletas, sino también tienen falta de presupuesto, que eso es muy claro en estos días. Además, el propio Casas nos dijo desde su prisión por la línea telefónica en qué condiciones los tiene en su institución policial, a él y a sus compañeros. Pero si usted viniera acá, señor, realmente, esto es un cuartito, este no es un penal, esto es una jaula. Es un cuartito de 6 por 5 metros, 5 por 4 metros, y ahí estamos 4 personas. Y usted viera realmente, todo esto acá es un basura de 100 metros a la redonda, y eso a pesar de estar en una escuela. En el cuarto donde estamos hay un baño que funciona medio, o sea, el sistema de desagüe no está bien. Eso está desde el año 2010. Resulta que un establecimiento penitenciario debe tener un baño bueno, una cocina buena, dormitorio, lavandería. No tiene nada, solamente es un partito. Y eso, señor, lo hicieron expresamente para mí. Hace dos años, en el 2010, también me llevaron, me llevaron a la ligera de Junta Fujimori, y él no quiso que yo esté ahí. El discurso, bueno, a través del tercero, el discurso de que yo me venía acá. El caso del suboficial Rogelio Escalante Álvarez, procesado por conspiración y desobediencia por los hechos del 2010, también está sumido en sospechas. Una de ellas, de acuerdo a su abogado defensor, es que la acusación fiscal lo culpa por haberle hecho perder tiempo a la policía en investigarlo. En las investigaciones al que era entonces jefe de la policía, el general Miguel Hidalgo, por el tema del hostal Elixir, en ningún momento se adujo que el general Hidalgo le había ocasionado daño a la policía porque les hizo perder el tiempo en investigar este hecho, y eso que, esta investigación demoró mucho. Esa es una muy buena pregunta y muy buena observación. ¿Por qué? El caso de millones, el caso de Casas y el caso de Rogelio Escalante, y el caso del general Hidalgo, son tres casos similares. Hay incumplimiento a las normas administrativas, pero para el caso del general Hidalgo sí funcionó que el tipo penal sea que cause grave daño, y como no se probó el grave daño, lo absolvieron. Pero en cambio, en el caso de Casas, que lo han condenado, no se ha probado el grave daño, ni siquiera se ha hecho mención a la sentencia, y lo han condenado a 18 meses. El suboficial Escalante ha sido citado para mañana miércoles, a las 9 de la mañana, a una audiencia en el Tribunal Superior Militar Policial, pero la cédula de notificación que le han remitido no indica a qué sala debe acercarse. Lo más extraño es que al policía Escalante le han llamado anoche, a las 11 de la noche le han dicho que la audiencia se va a llevar a cabo en el local de Puno, en el centro de Lima. O día en la mañana me llama por teléfono, me dice, doctor, lo han cambiado, yo no sé en Puno, ese es Miraflores. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Tratando de psicosear al señor Escalante? ¿O qué es lo que está pasando? Porque el señor hoy día se ha ido a ver este tema. ¿A la misma hora mañana? A la misma hora. ¿A cuál de los dos locales van a ir ustedes? Son las 3 y media de la tarde, el señor Escalante se ha ido a los dos lugares y no le dan ninguna respuesta. Todos le dicen, el de Miraflores le dice que va a ser ahí, y el de Lima también le dice que va a ser ahí. ¿Ha ido a los dos lugares? Ha ido a los dos lugares, sí. Bueno, a uno de los dos lugares va a tener que faltar. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia es algo grave. La consecuencia es que si él va a centro de Lima sin su abogado, o a Miraflores sin su abogado, le van a poner obligatoriamente, le van a imponer un abogado defensor de oficio. Un abogado defensor de oficio que no va a dar absolutamente nada a su favor, porque, y si él se niega, lo más grave de acá es que le pueden denunciar por el delito de desobediencia al superior. Casas también estará en la misma audiencia. Será trasladado desde su celda en Puente Piedra porque es testigo en este proceso. Según la Fiscalía del Foro Militar, Casas y Escalante son parte de una misma conspiración. Entonces, para el abogado Quispe, el corte de alimentos a Casas tiene una sola motivación. Pareciera que lo estuvieran colapsionando para que mañana declare una cosa distinta a lo que es. Él nunca tuvo vinculación con Escalante, nunca, y Escalante también señaló que no hay que plegarse a la huelga, pero sí hay que reclamar algunas cosas que desde cualquier punto de vista son justas dentro de la Policía Nacional. La consigna que hay en esta institución es que hay que otorgar disciplina absoluta a aquellas personas que se atreven a hacer una huelga, se atreven a querer formar un sindicato o se atreven a reclamar por otro medio. Las falencias que tiene la institución. Entonces, dentro de la provincia, los fiscales tienen marcado, hay que sentar jurisprudencia y hay que condenar a todo aquel que haya salido a protestar a la calle. Esa es la consigna que más o menos se puede ver de este tipo de casos. La institución policial y el fuero militar quieren imponer disciplina con hechos a la vista arbitrarios contra dos efectivos que pidieron cosas como un mejor equipamiento de sus comisarías o mejores salarios. Estos policías no robaron ni se enriquecieron a costa del Estado. Pese a ello, los tratan como a cualquier delincuente. Digamos, no son choros, no son coimeros, no son delincuentes, no integran una banda. Lo que han hecho es protestar. Tal vez sea momento de pensar que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tienen que tener otra idea de lo que es disciplina y obediencia. Disciplina y obediencia, sí, en la materia propia del cargo, de la función. En eso estamos todos de acuerdo. porque finalmente en una institución policial o en una Fuerza Armada muchas veces el superior va a tener que tomar decisiones y los demás ejecutarlas. Pero otra cosa muy distinta es pedir que te den un uniforme completo, balas para la pistola o un rancho al que tienes derecho.